Hoy, en Sabor a Tierra. Pero los catalanes, que ya de un tiempo a esta parte, están trabajando en no solamente una autonomía, sino en una independencia, antes han quebrado, han hecho un clivage en la historia de Europa, me parece a mí, a partir del día primero de octubre, donde realmente corrió sangre en España. Ya había declarado el Tribunal Constitucional que era ilegal el referéndum. Por lo tanto, una inamovilidad del gobierno central, pero a la vez también, tenemos que ser claros, ha habido una provocación extrema de parte de los gobernantes de Cataluña. Y creo que hay unos tintes políticos porque la legitimidad, incluso la legitimidad, está puesta en cuestión. Las demandas catalanas de independencia, las demandas vascas de independencia, todo esto, son herramientas. No son verdaderas, quiero ser independiente porque no saben ni qué van a hacer cuando sean independientes. Claro. Son herramientas para negociar más competencias. Pero se ha visto apoyo de los países de la Unión Europea en reconocer la ilegalidad del referéndum. Ya. Por lo tanto, hay un apoyo a España unida. Es imposible que la demanda catalana sea real en el contexto mundial actual, en la modernidad también. Gracias por ver el video.